Hola, soy Jessica Villa de Tendencia Spa, hoy te voy a hablar un poquito sobre las preguntas frecuentes de radiofrecuencia. Voy a tomar en cuenta esas preguntas que regularmente me hacen las cosmetólogas que se acercan a mí con estas dudas. Una de ellas es, oye, ¿cada cuánto puedo aplicar una radiofrecuencia facial? La radiofrecuencia facial la puedes aplicar cada 7 días, únicamente. Si la aplicas más frecuentemente vas a hacer un efecto inverso. En lugar de reafirmar la piel, la piel la vas a quemar y va a tender a caer. Si estamos hablando de una piel involutiva, es decir, más dañada de unos 55, 60 años, puedes usarla hasta cada 5 días a 6 días. ¿Cuánto tiempo? Mientras más joven es la piel, menos tiempo. Si estamos hablando como preventiva, a una edad de unos 30 años, la vas a usar 20 minutos. Si es mayor, 30 minutos, 35 minutos es un buen tiempo. Oye, ¿utilizo la radiofrecuencia antes o después de mi ampolleta o al final del tratamiento? Mi recomendación es que la utilices antes de la ampolleta. ¿Por qué? La finalidad de la radiofrecuencia es estimular a las fibras de colágeno para que éstas se tensen y haya un efecto de firmeza en la piel y de regeneración de esas fibras, aparte de estímulo al fibroblasto para producir nuevas fibras y de mejor calidad. Así es que si tú vas a aplicar la radiofrecuencia, te recomiendo que lo hagas antes de la ampolleta. ¿Por qué? Cuando tú estás aplicando la radiofrecuencia, la temperatura de la dermis sube hasta 60 o 65 grados. Esa elevación de temperatura va a hacer a tu piel mucho más permeable. Por lo tanto, la ampolleta o vial que tú apliques posterior a la radiofrecuencia tendrá mayor nivel de absorción. Así como la mascarilla, la loción, la crema para cierre que tú pongas, tendrá una mejor asimilación en el rostro. Oye, ¿que si la radiofrecuencia la puedo utilizar con aceite? Yo te recomiendo que no. Hay una radiofrecuencia que es la radiofrecuencia capacitiva, que trae una base como de cerámica. Muchas veces esa sí es necesario utilizarla con aceite para que te permita un mejor deslizamiento. Pero lo ideal es utilizarlo con gel conductor. ¿Por qué? Porque no hay mejor conductor que el agua. La base de un gel conductor es el agua. Y trae también ciertos minerales que mejoran la conducción. Así es que lo ideal para tener un mejor resultado con una radiofrecuencia es utilizar el gel conductor. Otra pregunta, oye, ¿me recomiendas mezclar mi ampolleta con el gel conductor que voy a trabajar? No. Puedes hacerlo, pero de verdad tendrás mejor resultado si primero aplicas tu radiofrecuencia con gel conductor, retiras el excedente y luego aplicas tu ampolleta. Tendrá una mejor absorción y asimilación. Regularmente estas son las preguntas más frecuentes que tenemos de radiofrecuencia. Si tú quieres saber más sobre estos temas, síguenos. Muchas gracias por toda tu atención. Gracias. Gracias.